Froyland de Marichalar, 24 años, sigue siendo noticia por los desafortunados momentos que ha atravesado en los últimos meses. Este fin de semana, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar protagonizó otro escándalo en un local nocturno en la capital, de donde fue desalojado luego de que se comprobara que el lugar no estaba autorizado para funcionar dentro de ese horario. El domingo por la mañana, el hijo de la infanta Elena fue desalojado por la policía municipal de un local madrileño que funcionaba con horario de after sin tener el tipo de permiso requerido. La intervención se dio luego de que la policía recibiera varios llamados de vecinos molestos por el ruido. Según reza el artículo de Paloma Barrientos para Vanitatis, el local donde se encontraba Froyland con un total de 12 amigos en un reservado no era oficialmente un bar ni una discoteca. La licencia de este espacio es exclusivamente para sauna y así figuraba en la documentación de los cuerpos de seguridad del estado. En ese caso, el aforo es diferente y, por supuesto, el horario también. Esta discoteca no solo superaba el número establecido de asistentes, sino que sus zonas VIP deberían contar tan solo con un par de personas. Tal como lo explica la periodista, todos los protocolos eran incumplidos, porque los clientes no lo utilizaban como sauna, sino como un sitio after, desde las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Según confirma Paloma Barrientos en su reseña de Vanitatis, Froyland es un asiduo a estos locales, pues los frecuenta con normalidad, pero fuentes cercanas a Froyland dijeron que el nieto del rey Juan Carlos desconocía que este espacio fuera ilegal, al igual que las 12 personas que lo acompañaban en ese reservado. El reservado del hermano de Victoria Federica tiene un precio de entre 1200 y 500 euros. Esta es, sin duda, otra de las polémicas que se suman al prontuario de Froyland. Y es que sus últimos comportamientos lo han dejado expuesto nuevamente en el foco mediático. Con escándalos, contestaciones sin filtro y ataques a la prensa, ha demostrado un mal carácter que parece haber heredado de su padre, Jaime de Marichalar. Varios cercanos a la corona han comparado la actitud ante la prensa de Froyland con la de su padre y, junto a su hermana Victoria Federica, ha sido catalogado como el sobrino más polémico del rey Felipe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.